En este video tutorial crearemos una pieza por la herramienta chapa metálica de SOLIDWORKS y posteriormente aplicaremos calibre para determinar como el calibre afecta los esfuerzos que puede soportar nuestra pieza. Nos dirigimos al módulo chapa metálica, creamos nuestra abrida base. Acotamos a 150 milímetros, salimos del croquis y definimos una profundidad de 120 milímetros. Ahora utilizaremos nuestra tabla de calibres, específicamente la de acero y usaremos calibre 18 para nuestra pieza. Ahora usamos un par de herramientas de conformado. Usamos la herramienta dobladillo. Creamos más brillas de arista. Y removemos las esquinas. Ok. Ahora aplicaremos material a nuestra pieza. Y usaremos un acero aliado. Ahora nos dirigimos al módulo simulation de SOLIDWORKS. Y crearemos un nuevo estudio estático. Agregamos sucesiones de geometría fija. Y una carga de 5000 N. Creamos nuestra malla. Y ejecutamos los resultados. Como vemos. Como vemos, el límite elástico. del acero aliado es superado. En los estudios de tensión de von Mises. El igual que los desplazamientos en nuestra pieza. Y las deformaciones unitarias son bastante altas. Para lo que soporta nuestro material. Nos dirigimos de nuevo a nuestro modelo. Y modificamos la operación de chapa metálica. Y aplicamos un calibre 3. Que es el calibre menor. Que nos ofrece la herramienta SOLIDWORKS. De esta manera. Creamos un nuevo estudio. Estático. Y seguimos los pasos anteriores. Seguimos nuestras sucesiones. Y aplicamos. Y aplicamos. La carga. En este caso. 5000 N. Creamos la malla. Y posteriormente. Ejecutamos. Resultado. Como podemos apreciar. El nuevo estudio. Nos muestra. Que la pieza. No ha superado. El límite elástico. De. El. Hacer baleado. Hacer baleado. Donde. Los resultados. Se arrojaban. Que. El límite elástico. Había. Superado. Hacer baleado. Hacer baleado. Hacer baleado. Estos. Son metidos. En la pieza. Aquí tenemos. El estudio 1. Y aquí tenemos. El estudio 2.